¿Qué pasó? A ver, pues, ya con esa nos vamos. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el tramo de Palenque a Cancún, el 15? Sí, a usted le pregunto. ¿Cómo va el puente? Sí, el 15, señor. El 15 de diciembre. Fíjense que nos está deteniendo el tendido, ¿no? Del puente. 3.5. Vamos a tirar aceite, vamos a presumir, nada más que no se enojen tanto los conservadores, que van a desayunar. Pero ya no ven la mañanera, ya no la ven. Bueno, llevamos tres años creciendo más que en Estados Unidos. Está muy bien, vamos bien. Este, lo de el puente de Boca del Cerro, ¿cómo va? ¿No tienes una imagen del puente de Boca del Cerro? Yo tengo el video, si quieres. A ver, miren, ya tenemos prácticamente tendida toda la vía. Desde Cancún hasta Palenque. Pero, no falta pasar nada más que el río Sumacinta, el Mono Sagrado, ¿sí? Que es el río más grande de México. En un sitio que se llama Boca del Cerro, porque a partir de ahí ya el río es navegable. Hasta las costas del Golfo, el Osumacinta. Entonces, es un puente de ingeniería mexicana. Para proteger el objetivo. Para proteger. A ver, explícalo. No, explícalo. Porque tienen el compromiso de terminarlo en 15 días. A ver, explícalo. Praticanles lo de los soldadores. Sí, sí. El puente Boca del Cerro tiene un diseño y fue construido por el principio de que el símbolo de un puente tan importante que fue este punto original que se ve aquí amarillo. Que es el puente tradicional construido en la década de 50 para el primer gran cruce del río Sumacinta. En ese entonces, para conectar a la región tan importante que se empezaba a desarrollar, que era la región de Tabasco. Para mantener la misma arquitectura, el símbolo, la historia, el orgullo, el orgullo de la gente de este mismo puente, porque representaba 70 años de conectividad. Se está construido en un puente azulado, como vamos a verificar aquí, a dónde se va a instalar con esos carros, esas duvelas, que vamos aquí ya soldando una por una. No pusiste mi video último, ¿no? Ah, perdón. Así está. Así va a quedar. Para proteger la arquitectura, no se va a ver, está del lado que el sol no se ve, no tapa la arquitectura de ese mismo puente y se va a quedar un puente muy bonito. Esas duvelas que vimos aquí en este ejercicio, ya vamos en la cuarta duvela, lo estamos haciendo, y el reto fue, y es como son las cosas, ¿no? El reto de repente con la necesidad de cumplir con la fecha del 15 de diciembre, la cantidad de soldadores certificados para poder garantizar la calidad y el procedimiento constructivo del puente, tuvimos que recurrir a todos los soldadores y el ingeniero Slim nos ayudó muchísimo trayendo algunos soldadores de su plantilla 12, de su plantilla de caso, para podermos rellenar con los trabajadores colaboradores más certificados del mundo para construir este puente. Yo creo, ahí vamos, o sea, todos los días es un día para garantizarnos la construcción del puente. Ese video es de viernes, ¿sí? Es de viernes, ahí se ve, antes teníamos un render, ya vamos a ver el video del cuarta duvela que se está montando, ahí va, ya tenemos una que está dentro del macizo, la segunda, la tercera, y vamos caminando aquí con la cuarta, ahí vamos, trabajando 24 por 7, turnos, tenemos 39 soldadores trabajando al mismo tiempo, ahí está la cuarta duvela llegando a su lugar. Son 10 de cada lado y termina con una dovela de cierre que es la 21, pero señor, usted se acuerda que hace 15 días empezamos, ¿no? Ahí vamos, yo creo, con esfuerzo, con esfuerzo de todos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, gracias por la explicación, perdón. Pues eso es lo único que nos tiene ahora ocupados, no preocupados porque ocupados, pero el 15 sí salimos, 15 de diciembre. Y, general Vallejo, este, el primero de diciembre volamos al aeropuerto de Tulum, ya está, bueno, nos vemos entonces. Mexicana un día antes, un día antes, este, vamos, les vamos a invitar al aeropuerto Felipe Ángeles, un día antes, este, es que va a ser a Tulum, sí van a estar invitados, sí, todos vamos a ir, sí, sí, los que asisten, sí, a la conferencia. Sí, en un vuelo de mexicana, sí. Gracias.